Ah, idéntica, che, también. Anda a caballo. Mi padre me ha enseñado que tenía que llegar a la mayor. Claro. Esa cara. Y de Holanda. Él me ha enseñado todo. Y viene ya la pronunciación, ¿eh? Soy quien soy. Porque de él. La vida de Máxima hasta convertirse en la reina. ¿Su nombre? De los Países Bajos. Sorrelleta. Máxima. Sorrelleta Máxima. Hay un cóctel ahí. Checa idéntica, también. Y el príncipe, también. Así lechoso, como es el príncipe. Este es el meado lechoso, Blancuzco. Bueno, aquí el tráiler de la serie que se viene de la vida de Máxima Sorrelleta. Un gran crecimiento profesional para Delfina Charles. Tremendo, tremendo. Una gran actriz, Delfina. Aparte que elige laburos con mucha cautela. Venía a hacer a tab, digamos, como cosa masiva. Claro. El protagónico. Y ahora es Máxima Sorrelleta en esta serie. Ojo. El príncipe, de verdad. ¿Sí? Yo que no estoy en el mayor. ¿Do I bow? ¿O just do like a little knot? Mamá? ¿Pap? ¿Es Máxima? I can see why he likes it. Ay, la reina, la reina Beatriz. La reina madre. Es bastante cabezona. Sí, bueno, te hicieron igual. Muy amada. Muy amada. ¿Qué es Máxima? ¿Y tú llamas esto no es una cosa grande? No es lo que estoy diciendo. ¡Sax! ¡Adiós con la política! Ché, qué buena que está parece, ¿eh? Sí, está bárbara. Qué lugares, por lugares. Qué bien que trabaja Delphi, ché. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ah, ché, es idéntica. Bueno, dan ganas de ver todo esto. Sí, exacto. Es el abuelo para actores argentinos. Mucho trabajo. Y las series que se vienen que han estado en el escalón 5 para pasar al número 4.